¿Cómo hacer una cucharita de una porcholata o otra parrosca? Vamos a darle Vamos a comprar una broca Tenemos que hacerle un mollo donde va a irle Esta bolita Este tornillo y este lo voy a dejar acá adentro Para que generen ruido Yo quiero que el doblez lo tenga Una semana que hay Entonces Está muy grande la broca Ponemos que no hay un octavo Vamos a ver No hay un octavo No hay un octavo Vamos a poner el anzuelo Listo Ahora ponemos el anzuelo Pues a ver como nos va Con esto Esta tengo pena de ponerle el estorcedor al anzuelo Y como lo voy a meter a la corcholata Es una corcholata Es un octavo Y como lo voy a meter aquí Ahora ponemos un aparente Ahora ponemos la cucharita Y como lo voy a meter Más acción Y ya está. Listo. Ya que entró. Ya lo tenemos listo. Ponemos lo que va a ser vibración. Cerramos. Si no cierra la cortamos aquí un poquito. Está lista mi charita de colcholata. A ver cómo nos va. Listo. 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 Listo.